Antes de comenzar con este video, me gustaría que activara las notificaciones del canal para que así no te pierdas mi próximo contenido. Muchas gracias por suscribirte. Maldita, relato basado en hechos reales, contado por Aura Hernández, escrito y adaptado por Eduardo Liñán. Actualmente vivo en Greenville, Texas y mi contacto con lo paranormal se dio hace muchos años cuando llegué a vivir a este país. Fue precisamente una víspera de Halloween en el año de 1987. Como saben, esas costumbres las toman muy en serio en los Estados Unidos, y lejos de las decoraciones y la parafernalia alusiva, en realidad el ambiente de ese día me parecía un tanto oscuro y poco festivo. Fue peor porque a mi esposo lo mandaron a trabajar a otro estado dejándome sola con mis dos hijas de un año y cuatro meses respectivamente. La casa donde vivíamos era algo amplia y teníamos de vecina a otra mujer a la que le hablaba poco. Su casa y la mía se dividían por una cerca de frágiles tablas y estábamos rodeadas de bosques con grandes terrenos vacíos. Había casas a lo lejos y el vecindario en realidad siempre estaba muy quieto y solo, aunque siendo Halloween no había muchos niños pidiendo dulces. Estaba un poco temerosa por estar sola y por el área solitaria de la casa, así que tomando precauciones decidí dormir en la sala junto con las niñas para escuchar si alguien se metía al patio de la casa y llamar al 911. Luego de colocar un colchón en el piso, dormir a las niñas y preparar algo de palomitas, me dispuse a mirar el maratón de viejas películas de horror que pasaban por el cable. Me acomodé con una niña en cada lado y no había pasado ni la mitad de la película cuando comencé a quedarme dormida y no supe en qué momento lo hice completamente. No supe cuánto tiempo pasó hasta que me desperté asustada en medio de la noche y rodeada de oscuridad. La televisión se había apagado de algún modo. Lo que me espantó el sueño fue una sensación de abandono y el llanto sordo y lejano de una de mis niñas, por lo cual revisé a la más grande y dormía junto a mí. Con preocupación y nerviosismo vi que la bebé no estaba acostada a mi lado y eso hizo que me pusiera en total alerta y corría a encender la luz para mirar dónde estaba la pequeña. La sensación de pánico al no ver a una de tus hijas donde se supone debería estar, hace que la sangre se hiele y la desesperación comenzó a hacerme pensar que algo no andaba bien. Al voltear a la puerta principal vi con espanto que ahí estaba, con una pierna apoyada en la puerta y la otra doblada de una extraña manera. Estaba desnuda y eso me causó aún más pánico porque la vi acostado con pañal. Dentro de la casa tenía la calefacción a todo lo que daba y comencé a sudar frío al ver esa escena. Me incliné a tomarla de inmediato y lo que vi me causó impotencia, terror y una gran tristeza. A sus costados, debajo de las costillas, tenía unos pequeños rasguños, tres marcas de aruños en cada lado. La piel de mi pequeña se había levantado mostrando algo de sangre y blancuzco alrededor de la herida. Comencé a llorar y de inmediato iba a marcarle a mi esposo cuando unos golpes en la puerta me alertaron. Al mirar era uno de los vecinos, el señor Johnson y otras personas que también vivían por el rumbo. Se veían algo alterados y al preguntar qué sucedía, el señor me preguntó si estaba todo bien. Desconcertada y pensando en la niña, me puse una bata de franela para ver qué sucedía. No sin antes dejar a mis niñas cubiertas y a la vista. Al abrir, el vecino me preguntó si todo estaba bien. No supe qué responder. Y antes de que lo hiciera, una de las vecinas se acercó algo nerviosa y me dijo que a un grupo de niños los había asustado algo negro que estaba en el techo de mi casa. Aquella afirmación me hizo sentir escalofríos y un malestar en la boca del estómago. El señor Johnson y su hijo parecían buscar por los techos de las casas, alumbrando con potentes lámparas y armados con escopetas, apuntando y hablando entre ellos. Las vecinas me indicaron que tuviera cuidado, ya que esa cosa negra que andaba merodeando por ahí no podría ser algo bueno. Aquello me llenó de vapor y me encerré. No pude dormir por esa noche y los ruidos que hacían las ramas de los árboles en el techo de las casas me hacían inquietarme. Luego de estos eventos, tenía muchas precauciones con las niñas y no pocas veces pude experimentar aquella sensación de inquietud. Un año después, en febrero de 1988, mi mamá muere en Dallas, Texas, y como su última voluntad fue ser enterrada junto a mi padre en un pequeño pueblo del estado de Durango en México, así lo hicimos. Luego de sus funerales, mi esposo regresó a los Estados Unidos y yo me fui a casa de mi mamá en Ciudad Acuña. Mientras iba de regreso, mi mente recordó una advertencia cuando recién salimos de su casa. Yo estaba niña y mi hermana, aún más chica. Ella nos hizo jurar que nunca jamás regresaríamos a esa casa y nunca entendí por qué. Las primeras noches en casa de mi mamá fueron muy extrañas, desvelos, insomnios y esa sensación de ser observada durante la madrugada que me sé a levantar y cerrar la ventana para no sentir esa ansiedad. Yo lo atribuía a que estaba sola con mi hermana y su esposo. Ellos nunca me dijeron que les pasaba algo extraño. Sin embargo, yo constantemente era agobiada por migrañas que iban y venían luego de sentir esa ansiedad y una opresión en mi espalda y hombros que me ponían realmente mal. Entonces recordé la advertencia de mi mamá y, aunque escéptica, los síntomas y las sensaciones de pánico eran reales. ¿Pero a qué? ¿A algo invisible que me acosaba solo a mí? Sucedió entonces una noche que me quedé dormida temprano junto con mis niñas. Tenía encendida la televisión y me quedé profundamente dormida. Lo siguiente que recuerdo es haber despertado en medio del patio de la casa, con frío y llena de tierra. Algo raro, ya que por ese rumbo no había tierra ni siquiera de plantas. Mi hermana me sacudía para despertarme y, al verla, solo pude decirle que algo andaba mal. Ella y su esposo habían llegado de alguna fiesta y, al entrar a la casa, se les hizo extraño no verme dormida junto a mis niñas. Mi hermana se espantó al verme en medio de la nada tan solo viendo al horizonte, completamente ida y sin ninguna expresión en mi rostro. De inmediato pensé que padecía algún tipo de sonambulismo, pero las marcas y aruños que tenían los brazos y piernas indicaban que, en realidad, algo me había pasado y no comprendía muy bien qué. La horrible sensación de incertidumbre, aun nada, aun de miedo, se hizo presente y no pude más. Esa misma madrugada, me fui a casa de mi suegra que vivía en Acuña y nunca más regresé a casa de mi mamá. Sin embargo, las cosas sobrenaturales no terminaron ahí. Terminas por acostumbrarte a esas presencias o a eso que te observa. Lo asimilas en tanto no te suceda nada, pero eso va cambiando conforme te vas confiando y, al fin, lo que te persigue una noche sin previo aviso se hace presente. No recuerdo bien en qué época del año pasan más de estas cosas, pero son cuando la oscuridad dura más tiempo y, en la víspera del Halloween, es cuando se hace presente aquello que me acosa. Ya estaba de nuevo en Estados Unidos y recuerdo haberme acostado temprano. Mi esposo dormía a mi lado y, en algún momento, sentí que mi cuerpo caía en un estado de sueño tan profundo que comencé a verme dormida, también a mi esposo y la habitación oscura, apenas iluminada con una lamparita de noche que parecía parpadear y, de pronto, sentí que la sangre se melaba. Al ver que de uno de los rincones del cuarto surgía una figura negra, algo de negrura absoluta que reptaba a través del piso y lentamente se acercaba a mi lado de la cama. De pronto, se comenzó a levantar lentamente, estirándose desde las sombras del piso hasta quedar encima de mí y acercándose completamente a mi rostro. De algún modo, podía sentir la frialdad y la hediondez de su aliento cerca de mí. Intentaba por todos los medios despertar, gritar o hacer algo para liberarme de esa sensación de pesadez y terror en la que estaba sumida, y más por la maldita presencia que tenía encima de mí. Mi mente estaba a punto de estallar de pavor cuando, por fin, el movimiento vino de mis dedos. Luego, a todas mis extremidades y, finalmente, a mi cabeza. Ahí, emití un grito que se escuchó por toda la casa y mi esposo, alterado, se levantó para encender la luz. Yo estaba llorando y gritando de miedo. Al contarle lo sucedido, intentó calmarme, pero esa noche no pude dormir y fui por mis niñas para que durmieran con nosotros. Ese ha sido mi infierno desde entonces. Fue en la última noche de Halloween que experimenté nuevamente la parálisis. Pero aunado a eso, ahora despierto con aruños por todo mi cuerpo. Aunado a eso, ahora despierto con aruños por todo mi cuerpo, sobre todo en brazos y piernas. Son pequeñas escoriaciones que levantan finamente mi piel, haciéndola sangrar y manchar mis sábanas. Lo que es peor, las manifestaciones ahora son más frecuentes y ahora surgió algo nuevo. Estando viendo la televisión, sentí un fuerte golpe de cadera y un tirón que me hizo caer de la cama. No supe cómo o qué fue lo que ocasionó ese ataque, pero fue aterrador. No sé a quién recurrir o qué hacer para quitarme esta maldición que me está consumiendo. Ya son muchos años de padecer esto y estoy harta. Ahora, temo por mi vida y el destino que tendrá mi alma si es que llego a morir durante uno de estos ataques. Espero y puedan ayudarme. Infraescuchas, ¿qué opinan sobre esta historia tan aterradora que está sufriendo esta señora? En su opinión, ¿qué es lo que puede hacer o con quién puede acudir? Mi nombre es Alejandro y esto fue InfraMundo. Recuerda suscribirte si te gustó el video. Buenas noches y hasta la próxima. Si te ha gustado este video, compártelo, date una vuelta por mi canal y suscríbete. También puedes visitar mi Facebook, donde estaremos en contacto. Esto fue InfraMundo. Te deseo dulces pesadillas. Hasta la próxima. Subtitulo 3. Subtitulado por Jaloto.